Hola chavos, ¿cómo están? Bueno, pues les voy a traer un video diferente Vamos a ver qué tal, a ver si les gusta El video que les estoy trayendo es de cómo funciona la G-Bade La G-Bade es una tarjetita que se pone debajo de la SIM Aquí como podemos ver la estoy colocando Viene con varias bandejas especiales Ya sea para el iPhone 4S, para el 5 Y la medida del chip O sea, el chip ustedes lo tienen que cortar A medida que sea del tamaño que ocupa el iPhone 5 O sea, una nano SIM Ahorita lo que voy a hacer es cortar de la SIM normal a una nano SIM Que es como la que les estoy diciendo ahorita Que es para el iPhone 5 Entonces yo ahorita estoy con una máquina especial que tengo Cortando el chip Vamos a cortarlo Y después vamos a proceder a ponerlo Bueno, mientras hago el corte les sigo platicando Que la G-Bade es una tarjetita dorada Que va debajo de nuestra SIM De la compañía que nosotros queramos Y pues esta tarjetita nos ayuda a liberar nuestro teléfono Ya que muchas liberaciones por e-mail son muy caras O en otras ocasiones no es posible liberar esa compañía por e-mail Entonces es donde entra la G-Bade Y esta G-Bade nos ayuda a liberarlo Es mucho más rápido Y pues de alguna forma se le podría llamar Que es una liberación temporal Porque pues la liberación por e-mail Se libera y pues ya está Ya lo tienen libre de fábrica Para cualquier fábrica Lo restaures o no Y esta igual Se puede restaurar porque Es actualizable Es totalmente compatible con el iOS 7 Pero como sabemos Han existido diferentes tipos de G-Bade Desde... Bueno, bastantes Hay muchas Pero nada más por comentarles Estuvo la 7, la 8, ahorita la 9 Hay un sinfín de marcas Y bueno, hay muchísimas Entonces pues esta liberación Es temporal Se le puede decir temporal Porque pues si sale un iOS nuevo Un iOS 8 o algo así Pues entonces van a necesitar Sacar otra G-Bade Para que sea compatible Bueno, entonces en este momento Estoy poniendo la tarjeta De nuestra compañía Que en este caso está el CEL Se pone abajo la G-Bade Encima la SIM Y pues procedemos a meterla Ahí como que se me está complicando Un poquillo Porque tiene que entrar suave Tiene que entrar sin presión Sin que la force es mucho Entonces pues si no entra Entonces quiere decir que pues A lo mejor la G-Bade La G-Bade está mal acomodada O también puede ser que nuestra Tarjeta SIM Acabamos de cortar este Un poco gruesa Porque luego pues Las tarjetas de antes Las viejas Eran un poco más gruesas Entonces pues Hay que checar todo eso Aquí yo estoy checando Por ejemplo Que la bandeja igual Este Este bien Este acomodada Y todo eso Y bueno Aquí como que se me complicó Un poquillo Por ese rollo Pero bueno Siempre siempre Hay que Tener paciencia Con estas cosas Siempre he dicho Que a lo que le gustan Los teléfonos Pues Hay que tener Un chorro de paciencia Y pues bueno Como les comentaba Para seguir un poquito Para hacer tiempo Aquí que se me está complicando Vamos a contarles Que Que puede ser En la G-Bade En el poquete de la G-Bade De la R-C9 Nos trae Una llavecita Que es para abrir Nuestro dispositivo Para sacar Nuestro chip Después viene también Una bandeja Que es para el iPhone 4S Después viene Otra bandeja Que es para el 5 Color negra Y otra última bandeja Que es para el 5 Igual En color plata Entonces Bueno Eso es lo que nos viene Y obviamente Nuestra tarjetita Que es la G-Bade Que Que La R-C9 Viene en color negra Entonces Bueno Aquí estoy Luchando un poquito Por Por solucionar Esto de que Entre la vida y bien Aquí ya estoy Sacando una lima Lo que les había dicho Está un poco Como Necesita la ciego Entonces vamos a Lijarlo un poquillo Para que entre bien Entre sin problemas No queremos Lijarlo Demasiado Porque si no Entonces Vamos a llevarlo dorado Y lo dorado Es lo que importa Lo que hace Que funcione Nuestra Nuestra sim Nuestra compañía Nuestra línea Todo Entonces Si vamos a Alijarlo Hay que alijarlo Con cuidado Y bueno Acuérdense Siempre estar en un lugar Donde estén cómodos Donde Puedan poner Todas sus cosas No se les espera Nada Y todo esto Igual Igual también Voy a echarme Un poco De 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 favorcito Para mi Si ustedes Quieren conseguir Estas Giveaways Las pueden Conseguir con nosotros Igual se les Pueden mandar A cualquier parte De la república Con un costo Extra De la paquetería Igual Si quieren saber Un poco más De Como funciona O más información Sobre el precio Y todo esto Pues Me pueden Buscar Abajo Les pongo Mi WhatsApp Y bueno Ahí ya terminamos De fijarla De hecho Que la quita No se le ve Ya a la compañía Pero vamos a poner La Debay Abajo Encima Nuestro chip Y después Procedemos A meterlo Y recuerden Con cuidado Que va ahí entrando Ahí ya Como que entró Pero pues Como que No está entrando Del todo Y no queremos Añar la La debay Entonces hay que Checar si por abajo No se está atorando Con algo O Por arriba Hay que checar Bien De hecho Está dándonos Un poco más De lata Normalmente No 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 falla Tanto Por eso es que Que le estoy viendo Porque Está fallando Así Esa cosa Que ya no se Me hizo mucho Pancho Se está apretando Y bueno Les comento Que este teléfono Es un iPhone 4S Es un 4S De la compañía Movistar Y la vamos a liberar A telcel Ok Este teléfono Está en la En el iOS 6 Me parece Pero yo quise Liberarlo en el iOS 6 Para que Ustedes vieran Que si lo actualizamos Al 7 No pasa Absolutamente Nada También También otra cosa Esta IBI Funciona Solamente T4S De iPhone 4S Para Arriba O sea Que en iPhone 4 No va a funcionar Esta IBI Por ningún motivo Va a funcionar No se trata De compañía No se trata De nada Simplemente No es compatible Para el iPhone 4 Y bueno Ahí Vamos Estamos checando Que es lo que pasa Que es lo que pasa Porque nos está entrando Seguir Ya nos está dando Mucha lata Y este video Ya se está haciendo Un poco más largo Pero la verdad No me interesa Que sea un video corto Yo quiero que la verdad Aprendan Cómo se libera O Más bien Para que Ustedes Se empapen Un poquito De lo que es Esta liberación Porque No mucha gente Sabe de lo que se trata O mucha gente Conocía Las IBI De antes Que daban Mucha lata Que tenías Que marcar Asterisco Bla 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 Y todo ese rollo Para activarlo Que apagabas Tu teléfono Y se desactivaba Entonces Yo lo que quiero Es que Conozcan Un poco más Acerca De esta IBI Que es totalmente Diferente Es una maravilla La verdad Que Es muy Muy buena Yo la recomiendo Está garantizada También otra cosa Es que Deben de checar Siempre Que sus ejércitos Sean originales Porque también Hay unas copias Que les van a funcionar Pero Ya saben No es lo mismo Algo original Que una copia Bueno Ahí todavía Nos sigue dando Lata No está entrando Como debería de entrar Ya se nos Alargó Un poquito Más Del video Pero para que Ustedes vean Que Los problemas Pasan Pero Hay que Solucionarlo Y no Mojarnos Aventar las cosas De nada Sino Ver que es lo que Está pasando Claramente Está pasando Aquí Esto Y quiero que vean Ustedes Como lo están Resolviendo También Como ya les había Dicho Está en la iOS 6 Y yo Al final Del video Les voy a enseñar Como vamos a Actualizarlo Y como va a Seguir Estando Liberado O sea Que esta idea Es totalmente Compatible Para el iOS 7 Entonces Pues vamos a Ver Que onda A ver si ya Nos está Funcionando Ya se nos ha Prograciado El tiempo Y Bueno Yo creo que voy a correr Un poquito más El video Ya que Ya que Se me han Acabado Las palabras No sé Qué más Decirles Qué más Les puedo Explicar Acerca De esto Ya les dije Que es para El iPhone 4S Para el iPhone 5 Para el iPhone 5S Y el iPhone 5C Es totalmente Compatible Ya también Está liberando Compañías Sprint Y Verizon Antes Por ejemplo La compañía De Verizon Si me liberaba La eBay En nuestra compañía Pero Lo que no quedaba Era el 3G Entonces La persona Que tuviera Esta compañía Podía utilizar Su línea Y todo esto Pero al momento De Tener el 3G No era posible Únicamente Podrían conectarse Internet Con Wi-Fi Y bueno Ahorita Ya por medio Del jailbreak Ya que Salió Nuestro Super esperado Jailbreak Al 7 Nosotros Podemos Bajar Un parche Especial Para que El 3G No funcione Correctamente Y poder Tener una experiencia Más completa Con esta eBay Abarcando Todas las compañías O abarcando Lo mayor Posible Todas las compañías Que existan Y bueno Que más les puedo decir Esta es la R-C9 Pro Que más Que más Que más Aquí abajo Déjenme sus comentarios Que es lo que les interesa Que les podemos ayudar De verdad Que todo el tiempo Yo Me trato de meter Y Contestarle Sus preguntas Pero Pero pues No veo muchas preguntas Así que Háganme preguntas Las que sean Lo que quieran La duda que tengan Nosotros se las podemos resolver Tico y yo Este es Es canal de todos nosotros Y pues Sin ustedes No podremos Hacer esto Entonces Igual nosotros Queremos que se involucren En estos videos Que no nada más Los vean Sino que igual También se Se metan A esto Con nosotros Nos comenten Nos dejen Sus manitas arriba Ya casi llegamos Bueno Ya De hecho Ya llegamos A los 5 mil suscriptores Me acaba de decir Tico Hace rato Estábamos platicando En el video Por Skype Y me dijo Que ya llegamos A los 5 mil suscriptores Y bien 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 Porque vamos a empezar El año El 2014 Ya viene Y estamos A un pasito Hoy es 31 Y son las 5 Y ya Ya Vienen cosas Muy muy buenas Bueno A ver A ver Bueno Aquí Estoy checando Que por lo que Nos vamos Está agarrando La ebay Cambié La bandeja Que era la que Estaba dañada Está como Un poquito más alta Estamos poniendo Otra vez la ebay Nuestra sim Checando Que todo Este bien Y vamos A Ingresarla A nuestro teléfono Vamos a ver Si ya Todo está Funcionando Correctamente Para poderles Mostrar Cómo se libera Ya vamos Por los 14 minutos Casi 15 Y se nos Está alargando El video Pero de verdad No quiero Cortarlo Por más que Quiero cortarlo Para que se haga corto No quiero Quiero enseñarles Realmente Todo Paso Por paso Aunque parezca Hay una loca Aquí hablando Por la tontería Pero de verdad Quiero que Vean Todo lo que Está pasando Ya que Ustedes No sé si sepan De esto Pero siempre Siempre va a haber Alguien que no sepa Yo quiero Llegar a esa persona Y Resolverle Sus rogas Entonces Bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa aquí Qué pasa aquí Vamos a esperar Ahí No No recuerdo Lo que estaba haciendo Voy a probar Con otra Givet Estamos probando Con otra Givet La colocamos Bien Podemos Enseñar Nuestra sim Y ahora Si vamos a ver Si ya Entra Ok Perfecto Bueno Parece que Si ya entró Ok Entra la sim Nuestra bandeja Con la sim Y la Givet Ah Si me olvido Decirles Este teléfono Estaba Sin activación Entonces Como ustedes saben Y si no lo saben Bueno Les voy a decir Ahorita Aquí ponemos Qué teléfono era Si era 4S 5 La Ola Estamos buscando Nuestra compañía Como en este caso Movistar No está ahí Hay una serie De códigos Que nosotros Tenemos que ingresar Ahí Para Nosotros Decirle al teléfono Qué compañía Después No sale Esta pantalla No dice Que ha sido Correctamente Activada Y que debemos De reiniciar Nuestro teléfono Ahí nosotros Apretamos Los dos botones Se apaga Regresa la manzana Y soltamos Los botones Y esperamos Mientras esperamos Les digo Lo que les estaba diciendo Hace rato Que este teléfono Que es Movistar Estaba Sin activación Al terreno De ustedes O sea Que Un teléfono Que está Sin activación Tenemos que Activarlo Pero para esto Tenemos que Poner el chip Con la sim O sea La sim original O sea La sim De la compañía De este teléfono Y si no la tenemos No se va A activar El teléfono Señores No se va A activar Entonces Nosotros Ingresando Nuestra sim Así como Les estamos Enseñando Liberándolo Antes de la activación Va A ayudarnos A hacer La activación Porque nos va A reconocer La tarjeta Como si fuera La sim original Entonces Aquí nosotros Estamos viendo Que ya nos agarró La señal Y la 3G Pero todavía No nos aparece La compañía Lo que vamos a hacer Es que vamos a Activarlo Con un idioma País Vamos a Conectar El teléfono A iTunes Para poder Pasar Al siguiente Paso Ya que No quiero Poner Mi Wi-Fi Entonces Vamos a esperar A que reconozca iTunes El teléfono Para que nos De acceso A El botoncito Que está allá arriba En gris Que dice Siguiente Entonces Vamos a esperar Ya vamos Por los 18 Minutos Entonces Vamos a esperar A que lo reconozca Y enseguida Nos va a aparecer Arriba El botón De siguiente Y listo Para que nosotros Le podamos dar Clic Ahí Un tab Para que nos lleve A la segunda A la siguiente Paso Entonces Vamos a esperar Tantito Ahí Vamos a Bueno Ahí estoy Acomodando Acuérdense Que siempre Un área Limpia Y ordenada Para que Todo Este Correctamente Bueno Ahí Vamos a No voy a Desbloquearlo Todavía no Lo estoy Desbloqueando Seguimos Esperando Y ahí Está La parte De El chip Que cortamos Ahí se lo Estoy Mostrando Y bueno Como ahí Ya nos Reconoció El teléfono Nos da La opción De siguiente Activamos Localización Decimos Que configuramos Como nuevo Objetimos El paso Del ID De AdVon De AdVon Aceptamos Los términos Decidimos Usar CV Siguiente Enviar Automáticamente Fallas Y Empezar A usar El iPhone En ese Momento Vemos Que Allá Arriba Ya nos Da La opción Ya nos Da El Carrier Se Dieron Cuenta Que Arriba Dice Telcel Se Acuerdan Como Estaba Antes Entonces Ya está Nuestro Teléfono Librado Vamos a Hacer Aquí Una Llamada Vamos a Hacer Una Llamada De Prueba Para Que Ustedes Vean Que Está Funcionando Correctamente Con Telcel Yo Creo Que Vamos A Tener Que Hacer Una Llamada A Nuestro Propio Número Si Ahí Como Pueden Ver Está Sonando Está Llamando Entonces Está Funcionando Correctamente Vamos a Probarlo De nuevo Para que Vean Que No Es Truco Vamos A Llamada Y Vamos A Ver Está Marcando Perfectamente Telefono Está Funcionando Al 100 Con Compañía De Excel Ok Ahora Vamos A Proceder A Ponerle El Parche Para Que Podamos Tener Nuestro 3G Para Eso Tenemos Que Entrar En Safari Pero Como No Tenemos 3G Tenemos Que Activar El Wi-Fi Entonces Vámonos A Activar El Wi-Fi No Les Puedo Mostrar La Contraseña Si Todos Ustedes Estarían Ahí Entonces Vamos A Poner La Contraseña De Nuestro Wi-Fi Para Poder Activar El Parche Ya Vamos Por Los 22 Minutos Ya Vamos A Hacer Media Hora Señores Chavos Míos Si Siguen Acá Guau Guau Los Felicito Porque Terminando Este Video Van A 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 Cómo Se Libera Correctamente Un iPhone Con DBI Entonces Los Que Se Quedaron Acá Aunque Sea Uno Dos Tres Los Que Sean Son Los Que De Importan De Verdad Ok De 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 Para Saber Quienes Llegaron Hasta Acá Vamos Poner Aquí Abajito Para Angarico Tireme Cuar Ok Todos Los Que Hayan Llegado Hasta El Minuto 24 Pongan Acá Abajo Para Angarico Tireme Cuar Bueno Aquí Ya Agarro El Wi-Fi Y Este Vamos A Poner Una Página Donde Nos Vamos A Bajar El Parche Para Que Nos Podamos Disfrutar De Nuestro 3G Ya Que Como Estaba Nuestro Telefono Ligado A Movistar Nuestro 3G En Nuestro 3G Entonces Nos Metemos A Esta Página Esperamos A Que Cargue Recuerden Que Esto No Nada Más Funciona De Movistar A Tel Cel Y Así Es También Funciona Con Muchas Compañías Más El Único Que No Se Libra Con Bebe Es Telcel Entonces Vamos A darle Refresh Aquí Y como Ya Vieron Ya Nos Esta Apareciendo Una Página Que Dice APN Y Vamos A Esperar Esperamos 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 A Que Se A Nuestra Página Dice APN Changer Allá Arriba Ya Vieron Entonces Ya Se Nos Está Abriendo La Página Y Dice iPhone APN Changer Le Vamos A Crear APN Seleccionamos El País Que Nosotros Queremos Que Veremos Usar Y Luego La Compañía Que En Este Caso Este El Cero Le Damos OK Crear APN Nos Va Abre Otra Página Donde Va A Estar El Parche Nos Va A Llevar A 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 Instalar Y Después Allá Arriba Nos Dice OK Con Eso Sabremos Que Ya Se Instalo Correctamente Después Nos Podemos Salir De Esa Página Y Podemos Quitar El Wifi Para Hacer Una Prueba De Que El 3G Esta Funcionando Vamos Hacer Una Prueba Vamos A Metir El Wifi Y Listo Vamos Entrar A Safari Y Vamos Y Nos A Una Página A Que Página Nos Vamos Como Yo Estoy Como Camarita Vamos A Ver Si Aparezco Por Ahí Digo Igual Ya Soy Famosa ¿No? Entonces Vamos A Ver Si Aparecemos Por Ahí Como Camarita En Google Camarita Que Por Cierto Así Me Pueden Buscar En Facebook www.facebook.com Llevan La Camarita Ahí Me Pueden Buscar Con Ese URL Bueno Vamos A Facebook Para Que Ustedes Vean Que Está Funcionando Perfectamente El 3G Vamos A Esperar A Que Cargue Ya Vamos Por Los 27 Minutos 27 Minutos Tú y Yo Aprendiendo A Liberar Un iPhone 4S Con Una R Sin 9 Si Escuchas Sino Sino Vamos Esperar A Que Se Termine Cargar Facebook Ahí Vemos Que Ya Nos Está Abriendo La Página Y Efectivamente Está Funcionando Nuestro 3G De Maravilla Ahí Se Nos Creó Cuando Bajamos El App En Un Ícono Si Quieren Lo Pueden Dejar Ahí O Si No Lo Pueden Eliminar Da Igual Ahí Hasta Nos Llegó Un Mensaje De Tercel Entonces Todo Está Funcionando Perfectamente Ahí En Ajustes Vieron Está La Actualización De La Que Les Hablaba Hace Rato Estamos En La En El 6.0.1 Movistar Y Arriba Dice Tercel Y Con Esto Se Dieron Cuenta Ustedes Que De De Era Movistar Bueno Vamos A Actualizarlo Para Que Vean Que Es Totalmente Actualizable Y Totalmente Compatible Con El IOS 7 Y Todas Sus Actualizaciones O sea Todo El IOS 7 Y La Más Nueva Es La 7.0.4 Y Vamos A Actualizarla Esta Para Que Ustedes Vean Que Funciona De Maravilla Vamos A Ponerle Wi-Fi Para Que Se Baje Mucho Más Rápido No Nos Queremos Acabar Nuestro Crédito Entonces Vamos A Ponerle La Wi-Fi Para Que Se Descargue El Software No No Teniendo Wi-Fi Vamos A Decirle Nuestro Telefono Que Descargue Nuestro Software Vamos A Conectarlo Ya Que Se No Está Acabando La Baterina Y Bueno Ahí Se Está Descargando Voy A Cortar El Video Porque Va A Ser Muy Tardado Y Regresamos En Cinco Segundos Voy A Hacer Magia Listo Vieron Hice Magia Ya Estamos Casi Terminando Nuestro Software Es Que Digo Por algo Tenemos Aquí Un Canal Tipo Yo ¿No? A poco No Tipo Hacemos Magia Bueno Aquí Ya Se Está Terminando De Bajar Y Y No No Se 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 Diciéndoles Y Hablándoles O Ya Lo Que Si Es Es Muy Fácil De Entender Realmente Nada Más Quiero Que Ustedes Vean Que Está Totalmente Funcionando Hasta Con La Última Actualización De La IOS Entonces Bueno Yo Les Voy A Poner Un Poquita De Musiquita Ahorita Y Los Dejo De Con Este Video Espero Espero Que Les Haya Gustado Espero Que No Se Hayan Aburrido Recuerden Que Están En Un Canal De Tutoriales Y Los Tutoriales Son Divertidos Si te Gusta La Tecnología Y te Gusta Apple Pues Debes Debes Estar Entretenido Entonces Es lo Que Yo Quiero Que Las Personas O Que Los Escriptores Que Realmente Son Fanáticos De De Esto Que Nos Gusta A Nosotros Pues Sean Los Que Se Quedan Acá Porque Los Que Nada Más Están Molestando Pues Que Sigan Molestando Entonces Bueno Yo Ya Me Voy Ya No Sé Qué Más Decirles Aquí Les Dejo Esto Y Nos Vemos En Un Ya Saben En Un Próximo Video Y Aprovecho Igual Antes De Dejarlos Aprovecho A Decirles Que Pues Ya Estamos A Un Paso Nos Más Tartorce Y Yo Creo Que Este Muchas Cosas Buenas Muchas Cosas Buenas Muchas Cosas Buenas Para Este Canal Muchas Cosas Buenas Para Nosotros Pues Echenle Ganas Siempre 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 Piense En Positivo Siempre Echenle Ganas A Todo Lo Que Hagan Siempre Estén Con La Gente Que Los Quiere Siempre Estén Con Gente Que Quiera Nunca Se Queden Con Las Llamas De Nada Yo Sé Que Esto No Tiene Que Haber Nada Con Telefonos Ni Con Tweaks Ni Con Tutoriales Pero Quería Decirles Que De Verdad Nos Gusta Que Estén Aquí Con Nos Nos Gusta Que Nos Apoyen Nos Gusta Que Nos Den Manita Arriba Nos Gusta Que Nos Comenten Bien O Mal Todo Esto Nos Ayuda A Tico Y A A Para Mejorar Y Para Hacerles Un Canal Mucho Más Bonito Mucho Más A Gusto Para Que Ustedes Estén Aquí Siempre Para Que Pasen Por Acá Y Resolvan Sus Problemas Entonces Pues Si Ustedes Quieren Aquí Vamos A Seguir Una Más Dos Tres Los Que Quieren Los Que Se Puedan Y Pues Ya Estamos En 2014 Ya No Se Que Vamos Decir Mas Que Que La Pasen Super Genial Que Estén Con La Que Quieren Que Tengan Muchas Emociones Fuertes Positivas Que Tengan Mucho Dinero Que Hagan Mucho Dinero Que Se Vayan Mucho De Viaje Que Tomen Mucho Que Vayan A Muchas Fiestas Que Conozcan Muchos Lugares Mucha Gente Que Sigan En Nuestro Canal Y Nos Sigan Queriendo Mucho Y Bueno Ya Ya Me Voy Porque Ya Empecé Por Sin Pero Bueno Feliz Año Nuevo A todos Ustedes Y Pues Nos Vemos En El Próximo Video Nos Vemos El Próximo Vamo Nos Escuchamos Más Bien El Próximo Año Chao Dos erto Más Nos Dos Tes Gracias por ver el video. 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 Gracias.